Oh por dios, me he dado cuenta que en este mapa, por aquí se puede buscar el señor de los tamales, siguiendo este mapa, empezamos por aquí, y luego ya no se, oh por dios, donde sacaron eso, eso lo encontraron en mi libro, verdad, es que ahí está el libro de los tamales, eso no es lo que falta de Japón y no lo es, aquí lo dice, el señor de los tamales es real, lo es como el sujeto de allá, es una montaña Pinkie Pie, no manches, es cierto, es una montaña, pero eso no explica nada, uy, nos vemos aquí, adiós señor, me llamó Tapanito, pero de todos modos no se pueden ir, es que la ciudad es muy peligrosa y si ustedes se van, ya saben lo que puede pasar allá afuera, no importa, adiós, gracias, ingrese por su, ay, hola, tú eres la poni maradita, que bonita, uy, estas son las ponis que tú me dijiste que me ibas a dar, están bien bonitas, las echaremos aquí para cambiarlas por tamales más ricos, así que vamos a montarlas, nos ibas a vender, por tamales, eso es absurdo, pero yo no tenía varo, así que deberías de cambiarlo por algo, ay, no puede ser que hagan venido hasta acá por tamales, oh por dios, ay, es un grave error, venir aquí, con confianza de extraños, pensando que es su verdadero nombre, grave error, uy, pero qué bonita, quieres ser mi waifu, muy bonita, mira ese cuerno y esa cicatriz, te ves muy chida de esa manera, ¿tú qué sabes hacer, eh? ¿eh? a ver, debes saber, oh, oh, qué chida, vámonos, corran, ah, atrápenlas, tienen mis tamales, sí, y los míos, vamos, corran, 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 ¿por qué estamos gritando? ¿por qué estamos oyendo? ah, claro, ah, ah, weee, ¿por qué sonríes, Pinky? vamos, en el barquito, no es un barco, es un zeppelin, no importa, es lo mismo, es un barco volador, el perro volador, vamos, sómanse, ay, 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 por Dios, ay, por Dios, ay, por celestia, por celestia, ay, weee, oh, Pinky Pollo, ah, no vuelvas a saltar así en la cuerda, okidoki loki, eso fue increíble, ¿qué? ah, 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 cállense, ¿escuchaste algo? ah, no importa, si ya son alguien, las cambiaremos por tamales, ah, cambiarlos, tamales, qué rico, ah, muy bien, tú sabes hacia dónde iban, dime, ¿a dónde van? ah, yo no sé nada, así que yo solo voy a ir por allá y luego... ah, bueno, se fueron a Miami, van a conocer a los pingüines de Madagascar, eso me dijeron, sí, eso es lo que dijeron, yo ya me voy, me voy a mi casita, mi caja de arena, ay, ay, no irás a ninguna parte, vendrás con nosotros hasta que busquemos los tamales y a las ponies, jejeje, sí, vendrás con nosotros, jaja, porque estás prisionero, amigo, jaja, oh, porque a mí, yo solo quiero un tamal, descuernada. ¡Muchas gracias!